...y Alejandro Sabater Nicolás. ¡Aguanta, vamos! ¡Aguanta! ¡Aguántalo! ¡Viva la cabeza, José David! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza a un lado! ¡Aguémoslo, Pablo! ¡Muévenlo a un lado! ¡Prueba! ¡No! ¡Vaya no! ¡Veo, Pablo! ¡Vamos, José! ¡Levanta la cabeza a otro lado! ¡Sigue, Pablo! ¡Sigue! ¡Lo están viendo! ¡Levanta la cabeza! ¡¿Lo están viendo? ¡Ahora ya no! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, campeón!